Manuel, de verdad, esta app es que es maravillosa. Yo llevo tres años probándola y de verdad que hoy todavía he aprendido algún truquillo nuevo, con eso ya te lo digo todo. Ahora sí que me veo capaz de prestar este servicio y de dar todo lo que necesitan nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y es que ya es hora de cambiar de esa Agenda 1.0, mejorar nuestra competencia digital docente y pasarnos a la Agenda Digital. Para mejorar nuestra gestión en el aula, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Es decir, la gestión en el aula, toda esa evaluación. Se ha abierto alguna propuesta. La lista de la compra también para los profesores estaría bien, a medida que corregimos. La pregunta es, ¿cómo hacemos llegar todo esto a los docentes? Bueno, José Manuel, pues no te preocupes, porque ha venido un invitado muy especial, como todos los de hoy, pero vamos. Juan José Isidro Limón está con nosotros, ahora se va a acercar. Es uno de los responsables del centro de formación del profesorado de Castilla-La Mancha. Un aplauso. Bueno, Juan José, en primer lugar, gracias por estar aquí en el Premio Espiral. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿a qué reto nos enfrentamos los docentes en la innovación educativa? Muy bien, bueno, pues gracias a vosotros, a la organización, a Paulina por la invitación. Pero antes de empezar, he visto en las dos, bueno, en ponencias anteriores, que han iniciado con sus ponencias con una pregunta, ¿para qué? En este caso, ¿para qué los centros de formación del profesorado? Pues precisamente, bueno, retomo a María Victoria, hizo el curso de Destrezas de Pensamiento con el Centro Regional de Formación del Profesorado. Y nuestra labor, o este para qué, es precisamente para eso, para responder a las demandas, a las motivaciones del profesorado e intentar iniciar a través de los docentes y de su motivación el cambio en las aulas. También, un poco analizando la ponencia que ha hecho María Victoria, me ha dado cuenta que estar en contacto con Paulina también ha hecho, o en mí ha obrado, bastantes cambios. Porque, bueno, vosotros me ofrecéis preguntas disparadoras, disparadoras del pensamiento. Esto me ha obligado a hacer una reflexión sobre mi propio trabajo e incluso a hacer una especie de espina de pez para responder o para ordenar mis ideas y responder. Entonces, en cuanto a los retos, bueno, a la hora de responder, en un principio lo iba a hacer desde una perspectiva de las funciones docentes, pero creía o pensé que iba a ser meterme en un terreno muy amplio, sujeto a muchísimo debate, en cuanto a todo lo que es la ideología dentro del mundo de la educación, la evaluación que le ha tratado el compañero antes, las programaciones, toda la burocracia que lleva el ser docente, pero creo que lo mejor es resumirlas en cinco ideas o las que son más inmediatas. En primer lugar, el reto principal que primero se viene a la cabeza es toda la actualización que se nos pide a los docentes para la respuesta, a los alumnos que son nativos digitales y que nosotros, los que ahora mismo estamos ejerciendo, ha sido uno de nuestros retos, pues por intentar ponernos a la altura, pues para responder a esas motivaciones e intentar, pues motivar y formar parte de ese proceso de aprendizaje. También emplear y llevar de una forma, pero real, al aula las metodologías activas, donde se sitúe al alumno, como muchos de los anteriores ponentes han señalado, situar verdaderamente al alumno en el centro del aprendizaje, lo que es la personalización del aprendizaje. Entonces, esto yo creo que se consigue con metodologías activas. Todos venimos de una educación en la que estábamos alineados en mesas, un trabajo individual y se trata ahora de intentar hacer ese cambio en la escuela y de llevarlo a la práctica. Por otra parte, una de las utopías creo que es el conseguir una escuela inclusiva plena, una escuela inclusiva y accesible para todos, para todos los alumnos y para todo el profesorado también. Entonces, porque cuando imaginamos o hablamos de inclusión educativa, nos imaginamos a alumnos con discapacidades o alumnos con problemas de lenguaje o alumnos inmigrantes, pero también hay ciertos alumnos que están por encima de la media y a los que también hay que ofrecerles respuesta. Entonces, buscar esa inclusión en la escuela implica dar una respuesta a todos. Lo ha explicado muy bien la compañera antes que ha hablado de su grupo de PEMAR. Se puede conseguir incluir a través de actividades a todos los alumnos y que cada uno alcance en función de sus características unos objetivos propios. Creo que también es importante el nuevo papel del docente en cuanto a sus relaciones. No solamente las relaciones entre el propio claustro, sino a las nuevas relaciones que se establecen con el alumnado, que deja de ser una relación vertical y tiene que ser horizontal, ojo, sin perder autoridad. El papel del docente creo que tiene que ser de acompañamiento y de guía a la enseñanza, pero permitir que el alumno sea capaz de diseñar de alguna forma su propio currículum y sus propios objetivos. Este rol del docente también implica la relación con el entorno donde está, con las propias administraciones o con empresas o las administraciones locales, que creo que es algo que cada vez está muchísimo más presente en nuestras aulas. Esta relación creo que también se puede llevar de una forma muchísimo más efectiva y como un reto también que actualmente creo que ya se está llevando a la práctica, es la generación de redes, de redes entre centros que tienen objetivos comunes, que tienen metodologías comunes, y redes entre los propios docentes que tienen unas inquietudes básicas. Y esto nos lleva, por último, creo que a los proyectos de innovación. No solamente los que proponen las propias administraciones, comunidades de aprendizaje, proyectos STEAM, ADF, aulas de futuro en cualquiera de su nomenclatura, espacios creativos, espacios flexibles, que se llaman en las distintas comunidades autónomas, sino también ser capaces de crear, como han dicho los compañeros que han hablado sobre el videojuego, proyectos de innovación propios, es decir, dentro de las necesidades que se crean en mi propio centro, cómo ser capaces de innovar en el sentido de cambiar y adaptarme a esas necesidades o a esas demandas de mis alumnos. Y en relación también con el rol del profesorado, el rol del alumno, cómo ha cambiado a lo largo, decía, a día de hoy, en 2023, cuáles son los roles del profesor y del alumno. Pues, bueno, ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo en mi etapa como alumno a lo que veo, bueno, ahora mismo estoy en la administración, pero no hace mucho estaba con el pie en el aula. Y también recuerdo a lo que era mi maestra de referencia, que ha sido mi maestra de primaria, y pues lo que he nombrado antes, de ser una relación donde el centro del aprendizaje era el docente y su diseño que tenía para nosotros, y éramos nosotros los que teníamos que subir a ese diseño y a ese diseño del currículum muy homogéneo. Estamos pasando a un diseño del currículum, la Lolo ya lo describe tal cual, donde es totalmente flexible y donde hay que enmarcarlo dentro del enfoque DUA, donde se trata de eliminar todas las barreras y un poco respetar los intereses, la motivación y diseñar de alguna forma, de forma conjunta, los objetivos del alumno. El papel del docente también ha cambiado, creo que el rol del docente ha cambiado a nivel social. Antes nos referíamos a lo que era la autoridad, antes el docente era una figura de autoridad, el alcalde, el cura, el guardia civil y el maestro del pueblo, la estampa que figura en una escuela de hace 40 años. Actualmente los docentes somos evaluados absolutamente por todo, en cualquiera de nuestras decisiones, ya sean decisiones de evaluación, a la hora de poner notas o hacer un informe de evaluación, a la hora de dar una clase, vienen padres que no están de acuerdo con la metodología o que valoran que tu sistema de enseñar no es útil para el alumno o no se atiene a lo que ellos o la concepción que ellos tienen de la escuela. Incluso se valora nuestro trabajo desde el punto de vista que trabajamos muy poco y tenemos muchísimas vacaciones. Entonces, pues hemos pasado de un extremo yo creo que al otro. Y también creo que nuestro papel también ha cambiado a la hora de la actualización pedagógica y digital a la que también antes he hecho referencia. En cuanto al papel del alumno, evidentemente también ha cambiado muchísimo. Cuando éramos alumnos teníamos un papel muchísimo más sumiso ante la enseñanza. Era Sota, Caballo y Rey nos marcaban un itinerario y el que era capaz de subirse a ese itinerario bienvenido y el que no era capaz, pues bueno, lo dejaban con algunas horas de refuerzo ya por la tarde y en espacios muy exclusivos con respecto al grupo. Esto se trata de eliminar y, como he dicho antes, pues intenta de llevar a una escuela cada vez más inclusiva donde el alumno tiene que ser el centro del aprendizaje y el alumno también demanda muchísimo dinamismo. Está inmerso en una sociedad en constante cambio y con unos cambios muy, muy rápidos. Juan José, estamos hablando hoy mucho sobre la personalización en el aprendizaje del alumno, pero nos gustaría preguntarte cómo en tu experiencia abordan las instituciones la personalización en el aprendizaje de los docentes, de los y las docentes. Bueno, yo creo que esta es la pregunta más compleja y a lo mejor más comprometedora. A ver, es muy difícil personalizar con un número tan amplio de docentes. En la comunidad en la que yo estoy, Castilla-La Mancha, tenemos cerca de 44.000 docentes. Es una profesión que bascula en función de las interinidades y resulta muy difícil responder a las demandas y a las necesidades de un número tan amplio y tan vasto. Lo que sí que procuramos desde los centros, me consta, hablando con compañeros de otras comunidades que también coincidimos en formaciones, que en las diferentes administraciones procuramos articular algunos mecanismos para responder y enfocar esa personalización desde el reto, por seguir hablando en el argot que se viene empleando toda la mañana, conseguir el reto de que cada docente sea capaz de construirse un itinerario formativo. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues todos los centros de formación del profesorado, parte de una estructura en torno a la cual se aglutinan ejes temáticos. Por hablar de lo que yo conozco, pero es verdad que a lo mejor puede cambiar un poquito el nombre de unos centros a otros. Existen líneas de formación o de ejes temáticos de inclusión, igualdad, convivencia, innovación educativa, cultura digital, formación profesional, desarrollo profesional docente, pues que intenta dar respuesta a aspectos muy amplios dentro de lo que son las demandas que recogemos de los docentes. Dentro de estas líneas de formación, sí que ya los asesores que formamos parte de cada una de ellas intentamos diseñar un abanico lo suficientemente amplio para tocar todos los puntos de vista o responder a las necesidades que pueden tener estos perfiles docentes. Y, por último, también es importante, yo creo que otro mecanismo por el que tratamos de personalizar de alguna forma la formación de los docentes es a través de la flexibilidad o el diseño de distintas modalidades de formación, tanto en su modalidad online, presencial o semipresencial. Estas modalidades atienden en función de su profundidad y de su duración, pues para intentar conjugar tanto la vida personal del docente y también, pues eso, y también, digamos, su necesidad de profundizar en distintos temas. Para ello, tenemos o organizamos congresos, que son espacios muy cortos de tiempo donde se dan una serie de ponencias que pueden ser sobre el mismo tema, sobre el distinto, pero que intenta dar una visión muy generalizada de la enseñanza. Digamos, el siguiente escalón estaría las jornadas, donde ya se acota el tema, pero es, pues eso, una sesión a lo largo de una jornada o de dos, como mucho, donde se dan una serie de ponencias, pero basadas en una misma temática. Pasamos a lo que son los cursos. Los cursos ya son, pues, de una duración muchísimo más extensa, 10, 20, 30, 40 horas en adelante, donde se trata una temática muy específica y con una profundidad que, pues, requiere una precisión o que te lleva a un nivel de conocimiento muchísimo más extenso del que, en principio, tú traías a esta formación. Y, por último, lo que a mí me parece muchísimo más interesante y realmente lo que cala y representa la personalización es la formación en centros. Todas las administraciones damos la opción de que los centros desarrollen, en función de su contexto, en función de las necesidades de su claustro, de su alumnado, de la comunidad educativa en general, diseñe y lo lleve a través de los documentos de centro, con lo cual se convierte en algo obligatorio, diseñe su propia formación. Aquí se pueden ser cursos, seminarios, grupos de trabajo en función del objetivo que tenga esta formación, si es de un conocimiento más profundo, si es de el recibir ponentes externos, si es el de desarrollar materiales para recabar o que llegue al aula. Entonces, yo creo que realmente aquí es donde cada centro y cada docente, en función de las necesidades de su contexto, puede diseñar su formación. Por último, y ya por cerrar, creo que no hay nada mejor para conseguir, porque es verdad que cuando se habla de formación o desde fuera, puede ser, esto requiere una actualización constante, es que es un trabajo aparte de mi carga. Lo que siempre intentamos o se intenta desde las administraciones es motivar este reciclaje y esta actualización continua del profesorado para que revierta precisamente nuestra sociedad futura y nuestros alumnos de una forma en el presente. Y esta motivación la hacemos a través de una formación que es totalmente gratuita para los docentes y que también se incentiva a través de consecución de créditos. No solamente que sea un enriquecimiento a nivel personal, que es lo que yo creo que todos vamos buscando cuando nos formamos, sino que también este enriquecimiento te sirve a nivel personal a la hora de mejorar tus condiciones, incluso salariales, con el reconocimiento para sexenios, sino también a la hora del concurso de traslados, de mejorar tu vida y, por supuesto, que no suponga o que suponga el menor gasto posible para esta actualización. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Fantástico. Ese perfil de salida, desde luego, qué bien lo estáis haciendo los centros de formación. Enhorabuena. Intentamos, intentamos. Gracias. Nada, gracias a ti por acompañarnos. Un aplauso para Juanjo. Vamos a retirar aquí. Ahí, por allá. Tú y yo valemos para todo. Sí, sí. Fíjate. Mira qué arte. Uuuh. A colación de lo que ha dicho Juanjo, sí que es importante, cuando ha dicho que el papá llega, o el papá o la mamá llegan y te dicen cómo tienes que dar tu clase y todo eso, sí que es importante también que pongamos en solfa la labor docente. Es decir, somos importantes en la sociedad, sí, y quizá no se nos reconozca cómo se debería. No sé si sabéis que, por ejemplo, en Japón la única persona, la única profesión que no se tiene que inclinar ante el emperador son los profesores, son los docentes. Entonces, eso es algo también que tenemos que hacer entre todos para que no seamos ahí los que, como decía Juanjo, tienen muchas vacaciones, viven muy bien, pero hay otro trabajo detrás que no se ve y eso es algo que deberíamos también intentar que la sociedad viera. Que no todos son ingenieros de telecomunicaciones y todo eso, también estamos importantes, porque a ese ingeniero de telecomunicaciones también le ha enseñado un profesor desde pequeño, desde infantil, al panadero también. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Gracias.